Hola, soy el chef Alexis Zitón y vengo a prepararte un postre delicioso para tu Navidad. Round Cake estilo McCormick. Ok, para que tu Round Cake sea el éxito de la fiesta, vas a hacer algo muy sencillo. Y es solamente agregar en un solo recipiente todos los ingredientes secos. La sal, solamente una pizca. Baking soda, polvo de hornear. Con un tenedor vas a mezclar bien la sal y el polvo de hornear. Precalienta tu horno a 150 grados centígrados, que es como lo tradicional que yo siempre uso para todo postre. Lo primero que vas a hacer es que vas a agregar tres huevos a tu batidora y empezar a lo que llamamos cremar los huevos. Ok, una vez que duplica su tamaño, gana aire, azúcar. Tres minutos después, le tiene que quedar de este color. Pantequilla a temperatura ambiente y la incorporamos. Minuto y medio después, tienes esta textura. Crema de batir. Ok, listo. Licor de naranja. El extracto puro de almendras McCormick. Y por último, le agregamos el extracto de Ron McCormick, los secos. Y vas poco a poco. Dos minutos más y estamos listos. Ya para el final, necesitas un molde enharinado, mantequilla, harina, spurres. El exceso de harina le vas a agregar a tu mezcla. Ya para el final, lo único que le das a unos ciertos golpes, para que la masa se estabilice por todos lados. Cubra todos los espacios. Listo. 30 a 35 minutos dentro de tu horno a 150 grados centígrados. Para ver esta y otras recetas más, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!